Tras el cierre de las terminales de pasajeros y la reducción de la movilidad de personal impuesta por la COVID-19, más de 70 ómnibus en Cienfuegos asumen el traslado de trabajadores imprescindibles en sus puestos de trabajo. Nosotros hoy tenemos la responsabilidad de la empresa Provincial Transporte de transportar todos los médicos que viajan hacia la cabecera municipal y hacia el hospital provincial. Están saliendo todos estos ómnibus desde los municipios en horas de la mañana, donde trasladan estos médicos hacia el hospital y a su vez también regresan con los compañeros que salen de los cambios de guardia hacia los municipios. También hay algunos otros sectores como el tema de Tribunal, Mandé, la propia Radio Ciudad del Mar, algunas empresas que son vitales para su funcionamiento en tema de transportación y hoy también estamos asumiendo algunas transportaciones. Luego de más de un mes de que la provincia no reporte casos positivos al Zarcovdov, en cada ómnibus se cumple de forma estricta con las medidas establecidas para evitar posibles contagios. Hoy la capacidad se mantiene limitada al 50% de la capacidad de los ómnibus. Estamos indicando que son la mitad de los asientos que tienen los ómnibus y alrededor de 5 personas de pie. Por su parte, la transportación de cargas, lejos de disminuir sus funciones, se ocupa de mayor número de actividades que garantizan servicios básicos a la población. Hemos asumido un grupo de transportaciones para la cual no estábamos diseñados en función de garantizar productos alimenticios, lejía, cloro, detergente, el aseo personal hacia las bodegas y hacia los mercados. Eso ha conllevado, por supuesto, a la utilización de más medios, a la utilización de más transportaciones y a incrementar las toneladas a transportar. Las seis bases regionales de carga existentes en la provincia se mantienen laborando con el ritmo que imponen los tiempos de pandemia. Otra de las cuestiones que hemos diseñado nuevas en las transportaciones de carga es el reaprovisionamiento del agua destilada en los hospitales. hospitales, policlínicos, centros de salud que la necesitan en toda la provincia, hemos dedicado transportaciones a que esa agua no falte. Sin dudas, el transporte y sus trabajadores que no se quedan en casa han sido pilares fundamentales en esta batalla contra la COVID-19. Yanelis Pereira García, Notis Sur.